En estos momentos amigos, ustedes están viendo que un poste del tren eléctrico acaba de caer y los trenes están pasando con dificultad en esta parte de San Juan de Miraflores. El poste está a punto de caerse y los trenes siguen circulando por esta parte exponiendo la vida de los pasajeros.